Frank Caster fue durísimo con un periodista de eSports. El creador de 9Z Team compartió un duro mensaje dirigido a Luis Mira, quien forma parte del portal de noticias Dexerto, y tiene una trayectoria vinculada a las informaciones del mundo de los deportes electrónicos. Lo que sucedió surgió a partir de la sanción dispuesta por la Comisión de Integridad de los eSports contra SAC, el coach de 9Z a tres días del comienzo del mayor que inició con dos derrotas para el team fundado en Argentina. La penalización contra SAC generó polémica ya que se originó por una investigación de hace años atrás sobre la utilización de un bug que habría permitido sacar ventaja para su equipo. En ese sentido, Francisco Postiglione había escrito lo siguiente. ¿Cómo puede ser que Valve días antes al mayor banea a mi coach por algo de 2018 y le prohíban entrar a la practice room en el torneo? Lo más gracioso es que le cancelaron los vuelos como castigo. Por favor, llenemos de mensaje a PLG Sports con el hashtag FreeSAC. ¿Antiético dejar a alguien tirado en la otra punta del mundo y luego de ver los bots de pruebas? Me doy cuenta que no las revisó nadie porque son un meme. Actualización. El bug que usó SAC en 9Z fue accidental y fue en la ronda faca. En ese sentido, mira, respondió lo siguiente. No es verdad. A lo que Frank Caster contestó duramente respondiendo lo siguiente. ¿Sabes que es verdad? Que vos nos reportaste. Los periodistas no suman nada en esta escena. Finalmente nuevamente el periodista remitió compartiendo una serie de mensajes que decían lo siguiente. El dueño de 9Z me acusa de ser la persona que denunció a SAC a ESIC o lo que sea. Todo esto porque dije que no estaba diciendo la verdad cuando dijo que SAC había sido prohibido por usar el bug en una ronda de cuchillos. Esa no es la razón. ¿En qué mundo vivimos? El día que SAC fue bañado y él no sabía por qué, yo personalmente le envié y le expliqué por qué había sido bañado. Estaba confundido acerca de la prohibición. Conozco a SAC desde hace una década. Así que le expliqué en detalle el motivo de la prohibición. Nunca denuncié a ningún entrenador a ESIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!